Que de nuevo chicos, bienvenidos a un nuevo video de MLB Noticias donde les traemos las noticias más importantes de la MLB Así que sin más proamblo, Playball Muy bien chicos, vamos a arrancar Ya sé que no hubo MLB Noticias, o sea, bueno, del canal El viernes, sábado y domingo Pero en esos días los padres adquirieron al zurdo de los atléticos de Oakland Sean Menaya, recuerden que ahorita son spring trainings, ya van a acabar Ahorita no se preocupen mucho por los resultados Pero se une a una rotación que ya tiene a Hugh Darvish, a Blake Snell Y mucho talento joven En otras noticias, este Albert Pujols acaba de declarar Que a él no le interesa llegar a los 700 home runs A lo que le interesa, y por lo que regresó Fue a buscar otro anillo de serie mundial Digo, o sea, no iba a decir que llegué por los 700 home runs Pero pues bueno, es un buen gesto que se le agradece a Albert Nos vamos a la siguiente noticia No sé si ubican ustedes a Spencer Torquenson Es un prospecto muy valioso de los Tigers Y se está dando noticias de que Miguel Cabrera le está ayudando En la posición de primera base, le está dando consejos Y esto sorprende porque de repente los veteranos En ocasiones no hacen este tipo de gestos ¿Ustedes qué opinan amigos? ¿Les gusta que Miguel Cabrera le esté pasando un poquito de sabiduría a este Spencer? Y para cerrar este segmento de noticias Algo que me llena de muchas emociones Por fin vamos a ver al prospecto número uno De los Miners de Seattle Y número tres de todas las grandes ligas Julio Rodríguez, o mejor conocido como J-Rod Este jardinero Dicen, dicen que les esperan muchas cosas grandes Entonces veamos que hacen el Big Show Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy Suscríbanse al canal Ya que ahí somos los 6 mil Por favor, síganos en solo-pedoteros- en tiktok Como arroba hsensolmos O como arroba amolbéisbol Y bueno, yo soy H y Strike3 Estamos fuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!